Este bonito colorado que presenta en la casa de mi vida, Renzo Margarita Llego de Mezá. Se llama Aito Belcate, y aprovecha de Margarita Zulcan, y rote Javín Zulcan. Aito Belcate, y rote Javín Zulcan. La pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar? ¡Banteros al grito de puerta a puerta! ¡Adelante, caminante! ¡Vengan los muchachos! ¡Vengan los mayores de la suerte! ¡El torre es el torre de la carga! ¡Luces como hay un pide! ¡Luces como hay un pide! ¡Fórmeme el torre! ¡Solo uno se lleva el premio! ¡Solo uno se lleva el premio adelante! ¡Esta es la bella fuerza! ¡Adelante, adelanta, muchachos! ¡Fuerzo certero! ¡No le ponen más! ¡Es el caballo blanco, caminante, palo! ¡Es el caballo blanco! ¡Lo tiene bien lazado! ¡Este primero de Rencho Santa Rita de Te amo! ¡Se llama Alta Voltaje! ¡La promesa de Margarita Turchan! ¡Y el rocci!